Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. En este caso venimos con lo que es un video pequeño porque hay muchas personas que veo que preguntan que soy nivel 8 o estoy en Thais, ¿dónde puedo labilear? Pues miren, el respawn es muy sencillo, es ir al respawn de Trolls de Thais que es uno de los respawns más fáciles que hay y pues es para principiantes pero pues hay muchas personas que no saben y pues hay que enseñarles a esas personas y pues también hay que orientarlos a que disfruten el juego y dándoles lugares donde cazar. En este caso van a ir al norte de Thais se van a meter a lo que es esta cuevita y van a estar dando vueltas en esta cueva de Thrust. En debido caso que seas mago los Thrust te dan comida, te dan monedas así que puede ser bien para que te veas refiliando. En debido caso que seas espada en los Thrust te dan lanzas así que no tienes que estarte preocupando por andar recogiendo Spiers o ya no refiliar a un debido caso. Y para los Nikes pues te puedes quedar aquí todo el día a lootear hasta el debido caso que subas a nivel 20 porque ya podrías cambiar de respawn perfectamente. Muy bien, una vez entrada a la cuevita hay varias partes en las que te puedes bajar ¿Es recomendable bajarte? Sí, pero en ciertas partes te aparecen Root Worms te aparecen Cyclops y te aparecen otro tipo de cosas. Eso no es recomendable siendo nivel 8. Yo te recomendaría que esperaras a nivel 15 y midieras tus poderes y te vayas acostumbrando a lo que es el juego los que son tus hotkeys pero igual este es el respawn es muy sencillo y pues puedes ir sacando un poco de dinero un poco de efectivo para ir sacando tu set y puedes mejorar y hagas improvements en lo que es el juego Muy bien si te gustó este video no olvides en darle like comentar y suscribirte Nos vemos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!